En este video vamos a aprender a utilizar la fórmula de Excel, del paquete Office, sobre el tema de matemática financiera, valor del dinero en el tiempo. Vamos a trabajar este tema sobre las tasas de interés compuestas, en particular sobre un tema que se llama series uniformes, que también se conocen como anualidades. Aquí tenemos un ejemplo en este archivo que está dispuesto en su aula virtual. Comenzamos con un ejemplo de un crédito de un vehículo. El valor del vehículo, noten que es 35 millones de pesos. Damos una cuota inicial que correspondería, en este caso de ejemplo, un 10% del valor del vehículo. Puede ser otro valor, otro porcentaje. Entonces tenemos un saldo que sería el financiamiento que la entidad nos haría a nosotros por ese crédito del vehículo, que sería entonces la resta entre el valor del vehículo y la cuota inicial. Entonces nos queda un saldo de 31 millones 500 mil pesos. Entonces el crédito sería sobre ese valor. Sería entonces ese el valor actual. Nótese que utilizo las siglas que están acá, BA, como valor actual, lo mismo que valor presente, y tiene el nombre que en Excel se le da. De tal manera que ustedes tengan claridad acerca de cuál es cada una de las variables. A una tasa de interés del 2,17% sería la periódica mensual que el banco nos oferta. También tiene el nombre tasa y el número de periodo 72 meses. Entonces, nótese que la tasa es mensual y los periodos son meses. Esto es homogeneidad en el periodo, lo que es una condición que debemos tener. Porque a su vez la cuota es para pagarla mensualmente. Y el nombre que en Excel se reconoce a la cuota es el pago. Recuérdese que este por cuota o por pago nos referimos a la serie uniforme, a la anualidad. O sea, a ese pago que todos los meses hacemos de manera igual, por decir un ejemplo, 500.000 pesos durante los 72 meses. Entonces, vamos a escribir la fórmula, que también la podemos encontrar en el menú de fórmulas de Excel. Fórmulas financieras. Pago. Esa es la fórmula. Yo voy a proceder a escribirla. Pago. Y abro paréntesis. Nótese que aquí tengo la sugerencia de sintaxis. También puedo utilizar fx aquí en la parte, justo en la parte izquierda de la ventana de fórmulas. Al hundir fx puedo sacar el argumento de función de tal manera que me quede más sencillo. Entonces, vamos a utilizarlo como primera instancia. Entonces, tasa, elegimos la tasa, número de periodos, son los 72, valor actual, que es obviamente el crédito, no confundan con el valor del vehículo. Debe ser lo que el banco efectivamente va a prestarles, el desembolso inicial que hará el banco a su cuenta. Fíjense que yo lo he dejado positivo, tal cual como está escrito, y el resultado ya me lo da previamente la fórmula, pero me lo da negativo. Si yo quisiera positivo el resultado del pago o la cuota, colocaría entonces negativo el valor actual, de tal manera que se entienda que hay un flujo de ingresos y egresos. El valor final de ese crédito debería ser cero, porque se supone que al yo pagar las 72 cuotas, al final no debería tener un saldo de deuda, dado que cada cuota o pago que yo realice contiene una parte de intereses y contiene una parte de amortización. Es decir, la amortización es lo que yo abono al saldo de la deuda cada mes que yo cancelo el pago. Entonces, eso se cuadra de tal forma que al final no haya ningún saldo, por lo tanto, no coloco nada o coloco cero, da igual. Y en tipo, corresponde a si la liquidación de los intereses y el pago es de manera anticipada, colocaría un 1, y si es vencida, colocaría cero. En este caso vamos a dejarlo vencido, que es lo cotidiano, no coloco nada, y le doy a aceptar. Fíjense que ya tenemos el resultado de la cuota o pago por un valor de 868.733 pesos. Les recuerdo que ese pago, esa cuota, correspondería tanto a intereses como amortización en cada uno de los 72 periodos. Bueno, acá, hacia el lado derecho, he copiado los mismos datos, pero ya no para resolver el pago, sino el valor actual, conociendo las otras variables. Es decir, yo sé que puedo pagar una cuota, como un ejemplo, de 868.733, en un tiempo de 72 periodos, a una tasa mensual, acá conocida. Yo puedo utilizar una fórmula que me trae toda esta serie de pagos uniformes que están en el futuro a un valor presente. La fórmula, en este caso, se llama BA. Y voy a abrir paréntesis. Utilicemos el asistente de función. Entonces, elijo tasa, elijo la tasa, número de periodos, elijo el número de periodos, 72, el pago, lo voy a colocar negativo, y elijo el resultado que tengo ahí. Y lo demás, recuerden que vale cero, así que no coloco nada y lo voy a aceptar. Y yo tengo el resultado el mismo que tenemos en el ejemplo. Es decir, si yo tengo una serie de pagos uniformes conocida, un periodo conocido y una tasa conocida, puedo hallar un valor presente desconocido. Bueno, tercero, digamos que conocemos valor actual, número de periodos y pago, pero desconocemos la tasa que efectivamente se está liquidando sobre esas condiciones de crédito dadas. Entonces, un ejemplo sería, he recibido un crédito de 31.500.000 a 72 periodos y pago una cuota efectivamente de 868.000. ¿Cuánto es entonces la tasa que se me está liquidando en esta situación de crédito? Entonces, utilizo la fórmula que se llama así, tasa, abro paréntesis, elijo el número de periodos, vamos a utilizar directamente, en mi caso la sintaxis es punto y coma. Entonces, elijo la tasa, punto y coma. Hay algunos computadores que la sintaxis de fórmula no es punto y coma, sino coma. Entonces, deben ver qué les sugiere Excel aquí en la parte inferior. Ahí se observa qué sugiere. Si no sale incorrecto, voy a colocar, es muy importante colocar invertido, tanto uno, el valor actual o el número o el pago. Hay que colocar uno de los dos negativos a fin de que pueda resolverse. Entonces, coloquemos los pagos como negativos. El valor actual viene el que está y yo creo que ahí ya tenemos todos los valores. Y efectivamente nos da la tasa que conocemos de los casos anteriores. Bueno, y si no tuviéramos el número de periodos, es decir, sabemos el valor actual, sabemos la tasa, sabemos el pago, pero desconocemos el número de periodos. Es decir, yo creo que, pues yo necesito un crédito de $31,500, puedo pagar una cuota de $868,000 y la tasa que el banco ofrece en este momento para este tipo de créditos es del $2,17. ¿En cuánto tiempo podría yo entonces pagar este crédito? Sería una situación, para ejemplo, de este caso. Entonces, sería la fórmula, como dice ahí, NPER. Me pide la tasa, elijo la tasa, punto y coma. Elijo el pago. Voy a colocar lo negativo. Recuerden que es importante invertir los signos de pago y valor actual. Me pide el valor actual, lo elijo. Yo creo que ya tengo resultados, si entro paréntesis y doy un enter. Y sí, efectivamente, los 72 meses de los ejemplos que tenemos anteriores. Entonces, con esto ya hemos resuelto las cuatro diferentes variables que tienen muchísimas diversas aplicaciones, además de las mencionadas. Bueno, ahora, ya entendiendo que este es, el crédito es de $31,500,000, la tasa, los periodos y el pago. La pregunta sería, y de esta cuota que yo cancelo de $868,733, en ejemplo, periodo 1, ¿cuánto estoy yo pagando entonces en intereses de esa cuota y cuánto estoy amortizando al saldo de deuda que tengo? Es decir, quiero discernir en cada una de las 72 cuotas que yo pago, ese gasto en intereses y ese valor de amortización que tengo. Entonces, Excel también me da una fórmula que se llama tal cual como está aquí en esta parte izquierda, y se llama pago, pago int, pago int. Y abro paréntesis, voy a utilizar aquí el asistente de argumento de función, y aquí fx, una vez que ya he abierto paréntesis, fx, entonces, elijo la tasa, que es la que tengo acá, elijo el periodo, no se confunda con el número de periodos, el periodo viene siendo este 1 que he decidido conocer, el número de periodos sí son los 72 meses del número de periodos que hay en esa condición de crédito, el valor actual, vamos a colocarlo negativo, que viene siendo los 31.500.000 que me han otorgado inicialmente, y tengo valor final y tipo que ya recuerden que es para los casos 0. Bueno, y entonces ya aquí tengo el resultado, 683.550 sería el gasto en intereses de la cuota de 868.733 para el periodo 1. Bueno, obviamente la amortización sería entonces la resta entre lo que yo pago de cuota menos lo que yo gasto de intereses, es una forma muy sencilla porque el pago está compuesto por el pago de intereses y el pago del principal, que sería, principal es un sinónimo de el saldo que fue prestado inicialmente, entonces, obviamente son 185.183, pero hay una fórmula en Excel para calcularlo directamente, obviamente uno haría de manera sencilla esto que acabo de hacer, pero utilicemos entonces una fórmula que se llama pago PRIN. Con pago PRIN yo voy a elegir la tasa, el periodo específico que es el 1, el número de periodos que son los 72, el valor actual que es 31.500.000, voy a utilizar el asistente para mayor claridad, y me pide valor final y me pide tipo. Recuerden que debemos utilizar aquí en valor actual el negativo, y fíjense que ya tengo resultados, repito, tengo tasa, periodo, que es el periodo específico del pago que realizo, el número de periodos 72, y el valor actual lo puse en negativo. Entonces, el valor final es 0 y tipo 0 y doy a aceptar. Y fíjense que me da el mismo resultado con la resta. Entonces, ya yo teniendo esto podría cambiar simplemente el periodo, es decir, el 2, y me calcularía la misma situación, de gasto de interés y amortización, el 6, vamos a colocarlo de ejemplo, miren que va ocurriendo con el gasto de intereses, el 12, vamos a colocar el 60, y por último el 72. Nótese que ha ido cayendo el gasto de intereses en el tiempo, las primeras cuotas fíjense que gastaba bastante en intereses, 680 y algo, y hacía 36 meses, en el periodo 36, perdón, ya era, fíjense que ha caído a 400 mil, y en el periodo 60, cae a 200 y algo, y en el último periodo que es el 72, son apenas 18 mil pesos. Esto se explica debido a que como yo voy amortizando, a saldo en el tiempo, entonces, la liquidación de los intereses a saldo, es cada vez menor, porque el saldo va cayendo en el tiempo. Listo, entonces, ya con eso aclaramos, el gasto y la amortización en cada uno de los periodos específicos, pero si yo quisiera entender el gasto dentro de periodos, es decir, cuánto gasto de intereses obtengo yo, o realizo yo, entre, por decir ejemplo, acá hacia el lado derecho, entre el pago 1 y el pago 12, sería un año de pagos mensuales. También tengo una fórmula en Excel para esa situación, y la voy a utilizar, es esta fórmula que está aquí, que se llama pago.int.entre, gasto de amortización por tiempo, vamos a utilizar el asistente de función, mire que la encontramos acá, en las fórmulas financieras, pago.int.entre. Bueno, entonces, me pide la tasa, voy a elegir la tasa de interés que tengo acá al lado derecho, del 2,17, el número de periodos son los 72, me elige un valor actual, que voy a colocar el valor actual de 31.500.000, si no lo voy a poner negativo, aquí es importante no colocarle ese signo negativo, para que pueda resolver, me pide un periodo inicial, que viene siendo este mes 1, me pide un periodo final, que viene siendo este mes 2, o pago 12, y fíjense que hay que bajar esta barra de desplazamiento, porque no tengo respuesta, esta función requiere llenar todos los argumentos, y me pide un tipo, al final, cuando yo bajo esta barra de desplazamiento, entonces, elijo el valor 0, porque es una liquidación vencida con pago vencido, y nótese que ya tengo una respuesta, y le doy a aceptar, si yo quisiera este número con un signo positivo, pues puedo utilizar el truco, de colocarme el final de la función, y decir por menos 1, es un simple artificio matemático, para que nos dé el resultado positivo, y es el mismo número, entonces, lo que está tratando de decir aquí, es que mi gasto en intereses, en los primeros 12 pagos, representaría 7 millones, 917,226 pesos, si quisieras obtener la amortización, pues también tengo la fórmula, que se llama, pago.print.entr, que la busco también en el bloque, de fórmulas financieras, le doy clic, y, voy a elegir, ya tengo aquí los argumentos de función, elijo la tasa, 2,17, número de periodos, 72, el valor actual, recuerden que no puede ser negativo, en este caso de fórmulas, de pago int, y pago print, entre, periodo inicial viene siendo el 1, que tengo acá, periodo final viene siendo el 12, que tengo acá al lado derecho, y nótese que tengo que llenar tipo, o no me resuelve, miren que no hay un resultado aquí, elijo 0, y le doy aceptar, si quisiera que fuera positivo el resultado, que aquí está negativo, simplemente me coloco al final de la función, y le digo por, menos 1, entonces, nótese que tenemos entonces, de estos 12 pagos, que yo aquí, aquí al lado derecho, en la celda F21, voy a decir, bueno, si yo pago, una cuota de, 868,733, multiplicado por 12 pagos, que hago en el año, yo he realizado un egreso, de bancos o caja, por un valor de, 10,424,802, pero cuánto fue de gasto de intereses, es este resultado, y cuánto fue de amortización, este resultado, fíjese que si yo sumo, si yo sumo los dos valores, que están en la parte superior, obtengo el mismo resultado, tanto de la suma de gasto, como amortización, como de la multiplicación de la cuota, por el número de cuotas realizado, entonces, de esta manera, puedo yo corroborar, corroborar, y discriminar, gasto financiero, y amortización, si yo quisiera ver, el saldo de la deuda, pues, tengo aquí, una claridad, si inicialmente, me prestaron 31, millones 500 mil pesos, entonces, yo, aquí voy a colocar, regresos, y aquí voy a colocar, saldo, de la deuda, entonces, sería, pues, obviamente, sería, el valor actual, que me prestaron inicialmente, del crédito, menos lo que he amortizado, en los periodos, que estoy diciendo, que sería, el 2 millones, 507 mil, entonces, la deuda, debería ser, 28 millones, 992 mil, hacia, finales, del pago 12, es decir, cuando ya he realizado, el pago número 12, en ese primer año, claro, yo puedo aquí, ir sustituyendo, los valores, no por el año, no por el mes 12, perdón, sino por el 24, yo tengo todos los resultados, 36, yo tengo todos los resultados, es decir, en el mes 36, yo, eh, he hecho un egreso, de caja, o de banco, de 31 millones, al pagar 36 cuotas, lo que representa, un gasto financiero, de 21 millones, y una amortización, de 9 millones 900, es decir, aún debo, eh, un poco más de 21 millones, de pesos, hacia, los 36 meses, que representan, 3 años, de pagar cuotas mensuales, y también, cuando coloco los 72, o sea, todos los, todos los meses, pues, me debe cuadrar, que yo, he pagado todo, o sea, he amortizado, todos los 31 millones 500, tuvo un gasto, de intereses, de cerca, casi lo mismo, 31 millones, 48 mil 810, y obviamente, la suma de ambos, me da, un egreso de caja, de 68, 62 millones, 548 mil, 810, y el saldo, de la deuda, obviamente, sería, cero, bueno, entonces, en este video, lo que hemos, es, utilizado la fórmula, de, de Excel, para, todos los temas, que tienen que ver, con el valor, de dinero y tiempo, series uniformes, en este caso, hallar el pago, hallar el valor actual, dado una, una anualidad, hemos hallado la tasa, conociendo, la anualidad, el valor actual, y el número de periodos, hemos, obtenido también, el número de periodos, conociendo los demás datos, y, por último, como fase final, obtuvimos, el gasto financiero, y la amortización, de cada una de las cuotas, que quisiéramos, hallar, de cada una, de las 72, y, finalizamos, con, hallar el gasto financiero, por, bloques de tiempo, es decir, utilizamos como ejemplo, inicial, los primeros, 12 cuotas, cuánto era de esas 12 cuotas, todo lo que, egresábamos, discriminando entonces, por el gasto, de intereses, y, la amortización, al pasivo que teníamos, o la deuda, bueno, muchas gracias, por su atención, en este video, vamos a aprender, cómo realizar, la conversión de tasas, las tasas nominales, a tasas periódicas, y estas dos, a su vez, en las tasas efectivas, correspondientes, a cada, cada una de ellas, bueno, en su, aula, aula virtual, ustedes pueden encontrar, este archivo, que vamos a utilizar, de ejemplo, entonces, vamos a comenzar, con las tasas nominales, recordemos, que estas tasas nominales, no representan, el costo, o renta real, del dinero, y no se utilizan, para liquidar, sobre los saldos, ellas no representan, la tasa, que vamos a utilizar, como ejemplo, el 12%, en este caso, tenemos una del 12%, nominal, anual, mes vencido, esto representa, cuantas capitalizaciones, hay en esa tasa, en un periodo de un año, entonces, fíjense que esta dice, nominal, anual, mensual vencido, la pregunta sería, cuantos meses, hay en el año, entonces, sería 12, eso representaría, el número de capitalizaciones, en el año, de esa tasa, que vamos a representar, con esta letra M, sobre toda esta columna, la siguiente es, nominal, anual, bimestre, vencido, serían 6, bimestres en el año, nominal, anual, trimestre vencido, la tercera, serían 4, trimestres en el año, también tenemos, la nominal, anual, cuatrimestre vencido, es decir, cada 4 meses, en ese caso, serían, 3, periodos, en un año, y por último, tenemos la nominal, anual, semestre vencido, que serían, 2 semestres, en el año, esto que está aquí, al lado derecho, son las siglas, que comúnmente, se utilizan, para representar, esas tasas nominales, vean, nominal, anual, mensual vencido, o anual, mensual vencido, o mensual vencidos, representaría, toda esta misma, y las demás correspondientes, entonces vamos a, para efectos prácticos, vamos a, utilizar, la misma tasa, del 12%, con las diferentes periodicidades, de tasas nominales, y vamos a buscar, entonces, las efectivas, como ya sabemos, la tasa nominal, no representa, el costo real, del dinero, o la renta, entonces, las entidades financieras, están obligadas, a, informar, sobre, cuál sería, la tasa efectiva anual, es decir, el costo, del lado del crédito, de, cada una de esas tasas nominales, entonces, Excel nos permite, utilizar una fórmula, que tenemos varios caminos, para hacer, podemos escribirla, o podemos buscar, en el menú de fórmulas, financieras, hay una que se llama, punto efectivo, menú de fórmulas, financieras, y un punto efectivo, entonces, utilicemos, este asistente, de argumento de función, lo coloco por acá, al lado izquierdo, entonces dice, tasa nominal, el primer argumento, entonces, elijo la celda B3, y me dice, número de composiciones al año, como ya yo tengo una columna, con esos datos, simplemente la vinculo, y, fíjense que ya tengo, una respuesta previa, y, enter, voy a darle a esto, un formato de porcentaje, en dos decimales, y, noten que, tengo referencias relativas, es decir, yo no he fijado las celdas, entonces, al yo poder arrastrar la fórmula, me va a ir tomando, la subsiguiente, entonces, voy a dar un doble clic aquí, en el, este botón de, de puntero de autoyenado, y, fíjense como, ya tengo automáticamente, resueltas, cada una de ellas, bueno, notese que, en realidad, estas, aunque la tasa es igual, como las composiciones son diferentes, notese que, la tasa efectiva va variando, miren el comportamiento, va cayendo, punto 68, punto 62, punto 65, hasta punto 76, la última, esta explicación, la podríamos dar, porque, note que, entre más rápidas, sean las capitalizaciones, o más frecuentes, en el mismo periodo del año, pues, mucho más, va a crecer el saldo, y se liquidarán, más intereses, sobre cada uno, de los periodos, entonces, notese que, a medida en que, la capitalización, es más frecuente, en el periodo del año, más sería, el costo del dinero, del lado, del crédito, o, más rentable sería, del lado de la inversión, entonces, estas si son tasas, que representan, el costo real, pero, la pregunta sería, y cuál debo utilizar, para liquidar, el crédito, de manera mensual, es decir, si los pagos, de ese crédito, son mensuales, o bimestrales, o trimestrales, o así, cómo, obtengo yo, la tasa, que debo, que debo, bueno, note, que, uno puede utilizar, si ya tienen las nominales, simplemente sería, tomar la nominal, del periodo correspondiente, es decir, la nominal, la nominal mensual vencida, y la divido, entre el número, de capitalizaciones, que tiene, al hacer esa simple división, yo puedo tener, la mensual correspondiente, como, ya tengo, variables, relativas, en la fórmula, simplemente, doble clic, y me va llenando, cada una de ellas, estas serían, entonces, las tasas periódicas, que yo utilizaría, para liquidar, a saldo, es decir, estas son las que realmente, se utilizan, en el sistema financiero, junto con estas efectivas, anuales, esto hay que colocarle aquí, E, punto, efectivo anual, cada una de estas, para que quede, mayor claridad, y estas son las correspondientes, de cada uno de los periodos, bueno, entonces, nos faltaría, cómo obtener las tasas efectivas, a partir de las nominales, y a partir de las periódicas, en cada caso, bueno, ya, ya lo hicimos en la parte superior, a partir de las nominales, entonces, a partir de las periódicas, sería de la siguiente manera, igual, abro paréntesis, uno más, la tasa de interés, del periodo, mensual que tengo, cierro paréntesis, y debo utilizar, el exponente, ese exponente, que en el teclado, se ve como una especie, de techo, en los teclados, y de los portátiles, es una serie, de comandos, que pueden ser, al sostenido, con esa tecla, donde está, el techo, y una barra espaciadora, o hay otras combinaciones, con shift, y esa tecla, y barra espaciadora, después, en los teclados, que tienen, numérico, ya sea los portátiles, estos grandes, o un computador, de escritorio, el comando, es alt, sostenido, y el número, 94, en ese teclado, numérico, y sueltan, y también salen, entonces, aquí sería, de la mensual, al anual, la, el exponente, sería, la composición, de meses a año, entonces serían, 12 meses en el año, utilizo la vinculación, que tengo acá, menos el 1, que ya agregue, al inicio, y entonces, me da la tasa, efectiva anual, métese que, es igual, la obtenida, con la fórmula de Excel, entonces, simplemente, yo, le doy doble clic, y, completo, entonces, tengo las tasas efectivas, a partir de las periódicas, con la fórmula, que acabamos de ver, bueno, entonces, nos faltaría también, cómo obtener, estas tasas periódicas, pero a partir, de las tasas efectivas, vamos a utilizar, otra fórmula, de Excel, que se llama, tasa nominal, esta vez la voy a escribir, aunque también, la podemos buscar, con menú de fórmulas, voy a escribir, igual, tasa, punto, nominal, fíjense que ya aquí, Excel me la sugiere, voy a elegirla, entonces, me pide la tasa efectiva, yo elijo, la del periodo correspondiente, como está todo organizado, me pide también, el número de periodos al año, lo tengo acá, y, cierro paréntesis, al yo dar, clic, lo que tengo, es, la tasa nominal, que están acá al frente, o sea, las obtenidas, simplemente, hicimos el camino al revés, la que tenemos, en este caso, es la nominal, anual, mensual vencida, no es lo que queremos, en este momento, pero utilizamos, un pequeño truco, simplemente, entro en la fórmula, y divido a su vez, por el número de capitalizaciones, al darle enter, lo que yo tengo, entonces, es la, directamente, la periódica, a partir de las tasas efectivas, sin tener las nominales, entonces, simplemente, hago un auto llenado, y obtengo, todas las tasas, que son, periódicas, esta voy a colocarla acá, periódicas, bueno, entonces, con eso, finalizamos, el video, en el cual, vimos la manera, de cómo a través de las herramientas de Excel, pudimos convertir, de tasas nominales, a las efectivas correspondientes, y a su vez, de las tasas nominales, a las periódicas, y, teniendo las tasas periódicas, a las efectivas anuales, y teniendo las tasas efectivas anuales, a las periódicas correspondientes, gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!